¡Uy! 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 ¡Escúchala, Eliseo Flores, el que representa a Fátima Estevita, la bella, ¡uhua! Y sin temas, el amarte así, mi timidez, debe tener un fin, necesito perder el miedo de hablar, para no perderte, me voy a declarar Me relleno nostalgia cuando tú te has ido, hasta me dan ganas de quitar tu nombre, hace una locura, una obsesión Felicidades, que veo una salida, lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Ahí va, sonido rojo y negro, de Eduardo y César Gutiérrez, magnífico de corazón Y también Sánchez, el famoso Danis, y su pequeño Giovanni, en Santa Ana, y en Quintalpan Chucho Ponce, es cumbia Guay, guay, guay Escúchala Guancho García El famoso viejito Samway El que sí que más, el amarte así Mi timidez, debe tener un fin Necesito perder, el miedo de hablar Para no perderte, me voy a declarar Me relleno nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de quitar tu nombre Hace una locura, una obsesión Felicidades tienen una salida Llorar que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Y un éxito más El magnífico David Limón Y el internacional Rojas, Rojas, Rojas Ujumpe Yo te amo 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 Yo te amo